Listo, un cofre, supongo que debe ser la brújula, así es, una brújula y listo, ya está, zanjado, asunto zanjado, despacito, tranquila, ante todo, y listo, esto, un laberinto, por el acelere, como que, me voy llevándome, ostias, me llevo golpes, me llevo golpes de estas raíces, pero bueno, bueno, vamonos a devolvernos a donde están las bombas, y a lanzarla, bueno, si, es lógico, es más lógico, es cuestión de lógica porque, ni modo que vaya a ir con una bomba en la mano, antes, me revienta en la cara, antes de, antes de llegar a las, antes de llegar a donde está el, ese montón de madera fuerte, y listo, seguimos, seguimos, y, cogemos la bomba, y lanzamos, a ver si alcanza, perfecto, y listo, y ahora sí, uy, otra vez, vamos, hay que poner cuidado, a ver, ya están, listo, vamos, esas raíces, causan mucho daño, ahí puede parecer tranquilo, pero con esas raíces, es poco probable que esté, y listo, tenemos la llave pequeña, valió la pena todo ese riesgo, y ahora sí, vamos a regresar, bola, bueno, regresamos, vamos a la bui baba, que está al frente, o, ir directamente a la puerta, listo, una caída estupenda, y listo, y listo, chuchus, de lujo, chuchus, a quien robar, nada mejor, ole, toma, magia, 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 ven a mí, nada más menos, abre, vamos, cambia, ¡Y listo! ¡Toma! Estuvo cerca ¡Uy! Se trae un toque de vida ¡Vaya, vaya! Sí que se trae un toque de vida Corazón de vida Vamos por aquí Por donde está la llave Y listo Aquí está Aunque un momento Que lo mire Bueno Y nos vamos Y vámonos Por aquí ¡Uy! ¡Baba Deku! Bueno Tenemos Corazón Y listo Bueno Estábamos a unos toques de vida Pero Ya Eso ya quedó en el pasado Y Volamos Y Acerquémonos Y Y Derrotamos a la mandrágora Y listo Nos vamos A la Buipaba Y Listo Bueno 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 Mejor pasemos de largo Esas Probamos Y Probamos Hasta los mini jefes Los robamos Bueno Bueno ¡Suscríbete al canal! Si no se puede, bueno, el poder del viento y le partimos las alas a ese bichejo. ¡Y listo! ¡Uy! ¡Toma, golpe maestro! ¡Toma, golpe maestro! ¡Y lo derrotamos! ¡Y tenemos un cofre! ¡Toma, golpe maestro! ¡Toma, golpe maestro! ¡Antes que nada, corazones! ¡Y listo! ¡Vamos a ver qué contiene ese cofre! ¡Apuesto que debe ser el boomerang! ¡O la llave del jefe! ¡Efectivamente, el boomerang! ¡Aunque hubiera dicho también la llave del jefe, pero bueno! ¡Cosas que pasan! ¡Wow! ¡Apuntan automáticamente! ¡De lujo! ¡Y salimos con boomerang en la mano! ¡Robar! ¡Y boomerang! ¡Bueno! ¡No era lo que tenía en mente, pero bueno! ¡No pasa nada! ¡Y listo! ¡Algo me dice que... ¡Un momento! ¡Vamos a usar la cuerda! ¡Y a subir! ¡Ah! ¡La mandagora! ¡Aún no me desecho de ella! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Y listo ¡Ya! Bajamos... Y listo! ¡Y nos vamos... Vamos a subir y tenemos un cofre, un collar de felicidad, perfecto, listo, uy, bueno eso es trabajo para la hoja de coloc, digo Deku, que diga, aún sigo con esto de la hoja de coloc y listo listo, es un buen paracaídas observando bien y ahí está hora del boomerang del viento hora del boomerang wow, ese boomerang tiene poder y listo voy a cortar todos los todas estas cosas porque porque y listo y listo hora del y tenemos un cofre otro collar de la felicidad ya nos estamos inflando y si necesito urgentemente las los botes mágicos genial esos coraciones están ahí en el borde vaya, vaya y listo nada tendré que apañármelas a buscar botes mágicos para así cuermen magia y listo y es trabajo del boomerang acerquémonos y vamos puntería la mía vaya puntería la mía ajá aquí tenemos uy sí que estoy arriesgado y vámonos a soplar hojas wow sí soplar hojas bueno deben decir ¿cuándo? está de lujo soplar hojas y nos vamos a la flor y vámonos con el boomerang y cortamos la flor y crash ya estamos acá wow está de lujo vámonos por esta cosa uy casi me caigo y nada del bote mágico nada de magia me va a costar volar ahora que ya mi magia ya no la tengo robamos uy bueno ya no tengo nada que robar por desgracia y y listo toma parece que tiene un talento para evadir la muerte ¿no? bueno pues ni creas que lo voy a dejar ahí atordimos dejamos tonta la el chuchu tonto el chuchu lo dejamos entonces hemos atontado al chuchu no no señor y tenemos botes botes mágicos a ver si así farmeo botes mágicos o no 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 farmeo botes mágicos pensaba que con eso sí wow ya no los necesito algo me dice que necesitamos volar menos mal que ya recargué magia y listo no necesitaba la hoja de cuerpo de todo bueno una ropa que no necesito bueno cofres son cofres siempre me gusta gastar coger cofres sí eso es lo esa es la gracia de Zelda los cofres uy wow no 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 Gracias por ver el video.